¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Les saluda Julio Castro y les doy la más cordial bienvenida a tu canal Tutos, informática para todos. El día de hoy vamos a diseñar este tigre de bengala. Para comenzar, esta es una imagen en mapa de bits. Para que se note mejor y más nítido, vamos a mejorar nuestro mapa de bits. Hacemos clic en mapa de bits y convertir a mapa de bits. Esto le da un poquito más de resolución. Alisado, fondo transparente, ok. Se ha mejorado un poquitito. Y ahora vamos a bloquear nuestro mapa de bits. Clic derecho, bloquear. Para comenzar a diseñar a nuestro tigre, Tenemos que ver en cuántos elementos está dividido. Yo puedo verificar que acá tenemos el primer elemento, que es la parte anaranjada, que vendría a ser la parte superior de la cabeza. Tenemos las orejas, luego tenemos las manchas, la parte blanca de los ojos, los ojos en sí mismo. Después la parte de abajo, que es la parte blanca de la cabeza. Luego está la boca. Dentro de la boca están los colmillos, la lengua, bueno, toda la parte de la boca, las sombritas, que van a ir al último. Y entonces, ahora sí, una vez que hemos identificado los elementos, vamos a dibujar. Y comenzaremos con la parte anaranjada. Voy a utilizar la herramienta pluma. Y acá hacemos clic. Clic. Vamos dibujando. Y con esto terminamos. Para saber si lo hemos cerrado perfectamente, le daremos un color. Muy bien. Eso significa que está bien cerrado. Y listo. Y ahora, con nuestra herramienta forma, le vamos a dar la forma rápidamente de la cabeza. Clic derecho a curva. Y le damos a curva. Clic derecho. Esto lo voy a hacer rápido. Y le damos a curva. Listo. Hasta ahí. Hemos terminado con la parte superior de la cabeza. Ahora vamos a hacer la parte inferior de la cabeza. Entonces, para esto vamos a utilizar la herramienta. Polilínea. Voy a comenzar por acá. Voy a cerrarlo por acá. A un clic. Y como sabemos que la parte superior. La parte superior va a estar encima de la parte blanca. De la parte de abajo. Entonces, simplemente voy a hacer un punto por acá. Un punto por acá. Y lo cierro en esta parte de acá. Y continúo mi diseño. Lo bueno de la herramienta polilínea. Es que podemos combinar líneas rectas. Con la herramienta manualzada. O sea, voy a hacer clic. Si yo quisiera. En esta parte va a ser muy difícil dibujar cada una de estas salidas. Entonces, voy a utilizar. Ahorita vamos a ver. Ya voy a llegar a esta partecita. Por ejemplo, por acá. A ver. Voy a estar. Y voy a hacer clic por acá. Y voy a dibujar. Como tipo de mano alzada. Sin soltar el mouse. ¿Ya? Con esto hemos terminado la parte. Blanca de abajo. Vemos si es que se ha cerrado perfectamente. Muy bien. Ahora le voy a quitar el color. Con control Z. Le voy a dar un color. Esta vez. De contorno amarillo. Y bueno. Vamos definiendo los detalles. ¿Sí? Ahora voy a hacer. La oreja. Del tigrecito. Listo. Terminamos con la oreja. Vamos con la boca. Voy a dibujar. Ya está. Ya hemos terminado con. Esta parte de. La boquita. Ok. Continuamos ahora. Con las manchas del tigre. Como son manchas. Lo voy a hacer. A mano alzada. Para ganar. Un poquito de tiempo. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal quedó? Esto simplemente lo arreglamos, clic derecho a curva y le damos a la cabeza. Estos puntos que estaban de más creo que los vamos a eliminar. Uno menos menos esto lo vamos a poner por acá. Listo, le damos exactamente a la cabeza. Este lo voy a poner que no sea uniforme, este de acá. Hacemos clic en nodo asimétrico para que uno se vaya hacia un lado y el otro hacia el otro lado. Utilizando los manejadores le voy a dar exactamente a donde yo deseo. De esta forma. Y ahora sí. Vamos ahora hacer la parte de la lengua y los colmillos. A ver, comenzamos entonces con la herramienta polilínea. Haré el primer colmillo que está acá. Y lo cerramos. Listo. Le doy un color más clarito. Quizás este de acá. Voy a seleccionarlo. Clic derecho. Color de contorno. Solamente para poder definir las curvaturas del colmillo. Y van quedando los colmillos. Tenemos la boca a los colmillos de abajo. Los colmillos de abajo son más separados. Así es que lo voy a hacer uno por uno. Esto sí. Y listo. Ya está. Pero siempre traten de hacer elementos cerrados. ¿Cómo cerrados? Pues si ustedes seleccionan todos los colmillitos. Y les doy un color específico. Tienen que salir así. ¿No? Ahora sí. Yo hago clic acá también. ¿No es cierto? Y ahora vamos a. Editar uno por uno los dientes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! muy bien este un poquito más por acá también ya está vamos a continuar con la lengua la lengua la voy a colocar desde acá listo esto creo que es así ya tenemos la lengua y ahora nos falta la parte de esta parte rosadita entonces continuamos y ya está que más tenemos las demás manchas ya tenemos esta es de acá a ver vamos con las manchitas blancas y ya está ya tenemos esta parte la parte de la mancha esta mancha que está acá que parece que es toda una mancha grande vamos a hacerla listo entonces ya hemos hecho ya ahora la partecita del ojo desde este punto medio ya presiono la tecla control luego la tecla mayúscula y voy a hacer un círculo listo y vemos que tal va quedando esto de acá ahora hacemos clic derecho lo convertimos a curva y esto lo vamos a modificar con los puntos por acá más o menos quizás por ahí mejor igualito control mayúscula y le damos el círculo de adentro ya acá como que hay un brillito también lo dibujaremos por ahí listo vamos con el otro ojo y ya está a ver vamos haciendo las manchas y ahora hacemos esto que sea redondo a ver esto hacemos redondo control shift por acá listo lo convertimos a curva clic derecho a curva y le vamos dando las modificaciones respectivas para que el ojito me salga de esta forma listo ahí está ahora la parte de adentro listo ahí va quedando seguimos con las manchas del ojo la nariz sí la narizita los bigotes los bigotes lo que me salgo de esta forma la narizita me salgo de esta forma me salgo y me salgo a la cancha me salgo me salgo arroja ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! Ya está quedando Otro color más Un verde le pondré para que se note ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Los bigotes de este lado Así es que comenzaremos uno por uno al igual que este lo vamos a hacer ya lo voy a hacer bueno y ya con esto terminamos los bigotes del tigre ahora vamos con las sombras de por acá seguimos y a ver por acá una vez que hemos terminado hacemos la sombra de adentro que es un poco más delgada por ahí ya que más tenemos esta de acá y ya está esa parte que más ya hemos hecho estos puntitos las sombras de acá las sombras del blanco comenzamos por esta ya está ya está ya está entonces ya está prácticamente nuestro tigre y una vez que hemos terminado de dibujar todos los elementos de nuestra imagen procedemos a sacarlo completamente ahora se viene lo bueno vamos a darle color comenzamos por la parte de abajo que es el color utilizamos el cuentagotas de color seleccionamos el color del tigre y le damos el color a la parte de abajo ahora seleccionamos ahora seleccionamos ahora seleccionamos esta parte de acá la parte blanca y le damos el color blanco ya como ven esto tendría que estar encima entonces clic derecho orden y lo mandamos delante de le ponemos este de acá listo ahora si a esto le vamos a dar un color de contorno clic derecho color de contorno negrito ya un poquito más definido para que se note mejor entonces presionamos la tecla F12 entonces le pondremos al punto 2 ahí está mejor lo mismo con este de acá F12 el color tiene que ser negrito le ponemos a dos puntos porque vendría a ser el borde de nuestro tigre el difuminado a este le voy a poner color negro y ya va quedando así esta oreja color negrita este de acá color blanco que más este de acá color blanco fíjese que esto no se puede pintar no se pinta porque seguramente yo no lo cerré bien entonces como hacemos en este caso vamos a verificar en qué parte está el error justamente acá está la flechita si se dan cuenta entonces nos ubicamos en el error ubico esto y acá justamente no le di al color entonces esto tiene que estar junto a la intersección y ahora sí y ahora sí le damos el color respectivo esto le ponemos el color de contorno sin contorno porque es sombra seguimos con las partes a este le voy a poner color blanco solamente para que se note y a este le voy a poner un color negro ok entonces seleccionamos este y seleccionamos este de acá presionando la tecla shift una vez que hemos seleccionado los dos objetos le ponemos detrás menos delante y listo ya está ahora le voy a poner un color solamente para que me indique donde está esta entonces ya tengo ya la parte de acá ya sabemos que eso es negro pero acá tenemos este color que es medio verde selecciono el color este le pongo acá el color este es color negro y este efecto de acá es color blanco esto ahora si le damos el color negro y este también color negro y ya está más o menos va quedando así esto no tiene contorno así es que le quitamos y ya está así va quedando nuestra imagen que tal que tal y no 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. listo le vamos a quitar el color y ya está y una vez queremos quitar el color a estos dos le vamos a quitar el color de contorno de tal manera que nos quede así y ahora a este también le damos a un nodo representativo que está por acá este de acá y ahora sí debemos hacer clic derecho orden y lo vamos a poner hacia adelante de la página y ya bueno ya estamos por terminar nos falta dar un pequeño efecto por acá ese efecto de quizás este el fundido de los dos lados ese para esto te vamos a quitar este nuestro contorno que hemos creado sobre el contorno lo vamos a mover por acá vamos a utilizar nuestro efecto transparencia de este de acá listo ahora seleccionó la parte de arriba y le voy a dar el efecto transparencia de este objeto de acá de tal manera que me salga ese tipo de degradado no o sea ese tipo de fundidos y para esto ya lo podemos ir acomodando un poquito más más cercano por acá este también podemos modificar su transparencia quizás un poquito más más por acá más transparente y listo también le podemos dar transparencia a esta parte acá que se va fundiendo un poquito un poquito y así quedó no a esto vamos a darle exactamente al punto y ya está ya quedó nuestro tigre lo único que nos quedaría es clic derecho y agruparlo y ya está y listo amigos con esto terminamos nuestro diseño espero que este tutorial les haya gustado si les ha gustado regalenme un like suscríbanse y haganle clic a la campanita síganme en mis redes sociales para que nuestra comunidad siga creciendo y podamos seguir aportando más vídeos como este un gusto haber compartido con ustedes hasta otra oportunidad nos vemos chao síganme